Por increíble que parezca ahora el dirigente de Perú Posible, Carlos Sánchez Sánchez, salió a defender al congresista Modesto Julka, luego que la Comisión de Ética del Congreso de la República decidiera por unanimidad recomendar su suspensión por 120 días, al concluir que Julka sí cometió un nepotismo al recomendar a su hijastra para que sea contratada en la Comisión de Fiscalización, en la cual era vicepresidente. Pero si hay una denuncia sobre la parte ética de haber contratado a su hija, pues tendrá que investigar. Al ser preguntado, Sánchez Sánchez insistió que Modesto Julka es un congresista honesto, que lucha contra la corrupción y lo que cometió fue un error que ya se encargará de aclarar. Él sabrá defenderse, yo creo en él, los militantes creemos en él, lo ha demostrado en varias circunstancias, errores supongo que tenemos todos y si ha sido un error tendrá que defenderse. Parece que el dirigente de Perú Posible se volvió olvidadizo o está desinformado y no recuerda que existe un acta de la Comisión de Fiscalización en la que firma la hijastra del congresista fiscalizador Elizabeth Aleaga Alba, como asesora del grupo parlamentario y él mismo Julka como vicepresidente de la Comisión. Es un tema que no es de ahora, es un tema ya antiguo, que está en la Comisión de Ética y sabemos que en política no hay casualidades, sabemos que es uno de los que defiende a presidente con todo, como se dice, y que está luchando contra la corrupción, entonces probablemente es un tema que lo han puesto ya en la agenda y ha salido a flote, aunque hay otros temas más importantes seguramente. Además, Sánchez, minimizando el tema, alegó que se trata de un asunto antiguo. Parece que no recuerda que hace muy poco el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaunde, desmintió ante la Comisión de Ética a Julka Jara, asegurando que sí fue el mismo Julka quien le pidió que contratara a Elizabeth Aleaga, hija de su esposa. Gracias.